No te incomodes tanto que llegaron los bajanes De la zona pa' mi zona matando los instrumentales Esto es de la esquina y doble H en la cocina Men responde esto, el hip hop es nuestra vida No te incomodes tanto que llegaron los bajanes De mi zona pa' tu zona matando los instrumentales Esto es de la esquina y doble H en la cocina Men responde esto, el hip hop es nuestra vida Yo represento a doble H en el movimiento Somos cinco locos con un solo sentimiento Lo que se llama regal hip hop Seguimos adelante, no nos pongan el esto Porque nosotros andamos rompiendo muros Que brillaremos en el beat de esto estoy seguro Voy a encargarme de quemar toda la basura Con vidrio en humo lo que contamina la cultura Loco, no te me equivoqué, no te metas con mis hermanos Así que tú no me los toques Somos underground y a la vez H conciencia Esto es pa' los barrios y pa' toda nuestra audiencia Cuidado con los perros que tú te puedes morder Nosotros no lanzamos que te vamos a curser Cuidado loco que somos los más canes Nosotros andamos partiendo beat de instrumentales Ando tranquilo por el río, va con los brokis Metiendo un par de rimas, destrabándonos los onkis Una vez más, primo, estamos en represent Yo estoy produciendo, loco, okidoki, men Contando letras por montones, Paco Haciendo tema y este flaco, claro que lo hace guapo Una vez más, con la gente así de viola Metiendo rimas mientras el productor enrola Ando tranquilo como un par de pan al lado Estos son de graos pa' los que están quemados Si no te gusta entonces estás apagao Si no te gusta entonces loco vete más pa' allá cagao Haciendo rimas que rápido combina Metiendo rimas pero siempre en la fucking esquina Una vez más, primo, abre la cortina Chico de mente reventando la cabina No te incomodes tanto que de caro lo más canes De la zona pan y zona matando instrumentales Esto es de la esquina, el doble H en la cocina Ven responde esto, el hip hop es nuestra vida No te incomodes tanto que de caro lo más canes De mi zona pa' tu zona matando instrumentales Esto es de la esquina, el doble H en la cocina Men responde esto, el hip hop es nuestra vida Abre el paso men, salte del medio, me toque a mí Yo soy una persona que le encantas escribir Y se me pegó esta mierda cuando descubrí que cuando abría mi mente otra mente podría abrir Puede ser gente libre con los pensamientos reo Que camina por el filo con constantes trambaleos Yo analizo bien lo que voy a decir primero Limitando mis palabras, tiene que ser grosero Dama soy caballero, me presento, soy rapero Primero me cago en ti, segundo en el noticiero Cero, te pondría a ti por ser pasero Por creer demasiado si solo por tener lapicero Se anda comentando que alguien de baja estatura Está partiendo tarima con una letra segura Yo voy a encargarme de ponerle cerraduras De esas boquitas que andan ensuciando la cultura